Sigue pasando el tiempo y yo pensando en ti Yo no te puedo olvidar De mi corazón no te puedo sacar, no Perdóname, no quise lastimar tu corazón Solo quiero estar contigo Y decirte que te amo Perdóname, no quise lastimar tu corazón Solo quiero estar contigo Y decirte que te amo Perdóname, no quise lastimar tu corazón Solo quiero estar contigo y decirte que te amo Como me gustaría regresar Aquellos bellos momentos que pasamos en tu habitación Tú y yo haciéndolo Y los dos bañados en sudor Mami, vuelve, te lo pido Ya no aguanto más esta soledad Siento que me va a matar Extraño tus caricias y tus abrazos A buena mañana dime si algún día piensas regresar Porque yo sin ti no puedo pensar Perdóname por las palabras que te dije aquella noche Mami, yo no quise hacerte daño Vuelve, te lo pido Perdóname, no quise lastimar tu corazón Solo quiero estar contigo Y decirte que te amo Perdóname, no quise lastimar tu corazón Solo quiero estar contigo Y decirte que te amo Sé que tuve la culpa de lo que pasó ayer Pero dime mi princesa, sin ti yo qué voy a hacer Acepto el error y mi culpabilidad No soy nada en este mundo Dame otra oportunidad Por favor, bebé, regresa a mi vida Que esto para mí es un callejón sin salida Eres mi todo, tú me complementas Eres el aire que a mi corazón alienta No puedo vivir sin ti Te quiero aquí a mi lado Empecemos de nuevo y olvidemos el pasado Yo prometo no volverte a fallar Y ese corazón roto yo prometo volverlo a armar Dame otra oportunidad Solo déjate amar Para demostrarte lo que siento Lo que siento yo por dentro Perdóname, no quise lastimar tu corazón Solo quiero estar contigo Y decirte que te amo Perdóname, no quise lastimar tu corazón Solo quiero estar contigo Y decirte que te amo Bebé, solo quiero pedirte perdón Por las palabras que te dije No fue mi intención hacerte daño Yale Records DJ Dima, el más que produce Helson, la colaboración Adán, el de las cuatro melodías Welty Bebé, el legendario Perdóname la alegría de los que hicieron daño sin ninguna intención Con el Welty Edition Adán, la melodía suprema Dile a Baby, quiénes son los mejores Dile a Baby, ya les record Jejeje ¡Gracias!